Antes de aplicar a Wildlife, la verdad nunca me imaginé que mi proyecto podía tener el impacto que tiene hoy en día. Gracias a la experiencia que tuve allá en Wildlife y la mentoría y el apoyo que hemos recibido, he logrado convertir esta idea en algo grande. Ustedes también lo pueden hacer. Wildlife es para todos.